No entiendo esto Cambiaste y no puedo Con el dolor que siento En mi corazón no puedo Baby no entiendo esto Cambiaste y no puedo Con el dolor que siento En mi corazón no puedo Baby no entiendo esto Tan difícil es para mí 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 No entiendo esto Cambiaste y no puedo Con el dolor que siento En mi corazón no puedo Baby no entiendo esto Baby no entiendo esto Cambiaste y no puedo Con el dolor que siento En mi corazón no puedo Baby no entiendo esto Baby no entiendo esto